Ya lo ves como está. Bajo cargada. Nos estabas preguntando si era marea alta o baja ahora. Fíjate, que no sabemos. Si era alta, como sea marea baja, cuando suba, esto sube hasta... Menos mal que ha parado de llover. Menos mal. Sí, 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 sí. A las 5 y 40 de la madrugada, la ría se desbordaba aquí en Olaveaga. Ahora son las 6 de la tarde, más o menos, momento de la pleamar... ...y la ría, como se puede ver, está a rebosar. Tan solo faltan unos centímetros para que se salga. Uy, pues estaba muy alta, muy alta. ¿Y más que estará? Bonita, bonita. ¿Me gusta así de cargada? Hombre, claro, que no se va a ir esto. Un poquitín de nada más, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Nada, no pasa nada, absolutamente nada. Esto es precioso, ojo, limpia todo lo que quieres, no. Y aquí estamos seguros, no hay problema. Va a ser que se toma con humor el temporal. Vamos por arriba, aquí no hay problema. Sí, hombre, ha llovido mucho y es normal que esté así. Estamos ahora en la pleamar y es el momento en el que más va a subir la ría hoy. Sí, pues sí, yo creo que todavía subirá más, ¿eh? O sea, igual llegará justo al ras de aquí de la acera, ¿eh? Esta semana pasada sin poder venir, porque como llovía tanto, era imposible salir de casa. Es que hemos ido encadenando un temporal con otro. Con otro, claro, fíjate. En Vitoria también, mi hermana que vive en Vitoria ha dicho que estaba todo nevado. Nevado, bloqueados están allí. Bloqueados, bloqueados, que no han podido venir aquí los que trabajan en Bilbao y es imposible. Así que eso, muy bien. Día complicado, pero bueno. Pero nosotras tenemos que tener esta marcha porque hay que moverse el cuerpo para conservarse uno así, ágil. Nada, pues nada, a moverse entonces. Bueno, muchas gracias. A ti. Vale, agur. Gracias. Gracias.